Buenas noches. ¿Cómo te va? Hoy, hoy ando loco. Recién venía para acá y allá hay una chica en la puerta y me dice, Cacho, bajá un cambio. Una vez estábamos en un teatro y viene una de las chicas, quedan bien, esas chicas le ayudan a buscar la silla. Y había un señor allá con una pata en su butaca delante y la otra allá, así, esparramado. Y dice la chica, ¿cree que le traiga un whisky y un pucho? No, dice, traeme una ambulancia, me caí de allá. Bueno, ya para despedirme... Bueno, yo quiero agradecerle que hayan venido a esta función, que a total beneficio de los chicos... de los chicos míos... Y está... Qué tan fiera la cosa, ¿no? Estábamos más pobres en la casa. Siempre juguimos pobres, ¿no? Sí. Para la fiesta de Año Nuevo y Navidad, a los chicos le puse un cassette que tenía grabados los cohetes del otro año. Y como si fuera un poco los gastos todavía, ¿no? Porque... Después vienen los reyes, ahí nomás. Y los nenes míos pusieron los zapatitos ahí, afuera, y le digo, mijito, ¿qué quiere que le traiga a los reyes? Media suela y taco. Yo soy mendocino y estoy acá a pedido de la gente, a pedido de la gente de Mendoza. Yo nací en Mendoza, en Maipú. Maipú... Nací en... Hace mucho. No me acuerdo porque cuando yo nací era chico. No me acuerdo. Pa' colmo nací solo porque mi mamá se había ido al almacén. ¡Oh! Ya de llegadita nomás me retojo. Que sea la última vez que nací solo. Yo sigo así, siempre ando solo. Y... Nacimos todos, todos. Los hermanos nosotros, que somos muchos hermanos. Somos 18. 18 varones. Sí. 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 Y una sola hermana mujer. Pero... Gracias a esa hermana ya hemos tenido más cuñado. ¿Cómo sería si fuera linda? Porque... ¡Fiera mi hermana! Bueno, usted sabe que cuando nació mi hermana... Dice... Pues no se prendía luces nada allá en el hospital de Maipú. Se escuchaba nomás. Dice... Porque... Veo que cuando nace el bebé, el doctor le agarre la patita y le pega la cola. Pa' que llore. Me sigo en Chile, ¿no? Cuando nació mi hermano la fiera, el doctor le dio tres cachetadas a mi mamá. ¡Oh! Sí. Y se la tuvimos que quitar porque le quería dar más. Lo quería dar más. Y mi papá le dice al doctor, apenas salió, dice... Doctor, ¿qué fue? Mire, don Garay. Dice... Vamos a esperar diez segundos. Dice... Si... Si no llora, es un tumor. Y... Y... Bueno... Y así nació mi hermana, la fiera. Y... Usted sabe que la pusieron en la incubadora con vidrio polarizado. El que estaba contento era mi papá. Dice... Doctor, por fin una nena. Mire, don Garay, le voy a dar una mala noticia. A su nena le tuvimos que poner oxígeno. Pucha, yo le quería poner Cristina. Pero el doctor sabe, pa' eso ha estudiado. Así que se llama Cristina Oxígeno Garay. Y... Y con ese hermano pasamos a ser diecinueve. Otro señor que estaba ahí le dice a mi papá. Así que diecinueve hijos tiene. Ajá. Y... Y todo con la misma. Sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. Ajá. Fueron... Bueno... Y le dieron el alta a mi mamá. La fiera. Y la como era... Cuando le dan el alta, dice mi mamá. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego. No, no, no. No, 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 no. llévesela llévesela así que se la tuvo que llevar cuando llegó a la casa la pusieron en el Moisés y mi mamá le hacía cariño con una rama como como a los 5 o 6 meses por ahí empezó a caminar porque como no la alzaba nadie y andaba caminando dice mi mamá un día nena portate bien porque si no lo voy a llamar el cuco que te lleve te sabes que un día vino el cuco a verla pidió el retiro voluntario se asustó y ahí estaba creciendo creciendo y no le gustaba bañarse pero le gustaban pero le gustaban los pibes como le gustaban los muchachos ya estaba grandecita así y dice un día abuela cuando voy a tener unas lolas como las tuyas y dice la abuela ahí cuando sea grande mi hija pucha yo las necesitaba para el sábado bueno y y seguía creciendo ¿no? siguió creciendo y ya ya estaba en edad de merecer que eran más las ganas que ella tenía que lo que merecía y encima encima de fiera era flaca tilinga la flaca ¿cómo sería tilinga? que los muchachos en el barrio le decían paloma mensajera porque dice que daba lástima voltearla no no se la comía ni el ácido eso sí siempre sin bañarse un día estaba sentada bajo el parral en el patio en la casa en nosotros mi hermana estaba sentada en una silla de totora comiendo un pedazo de sandía y pasó mi mamá por adelante y dice mija junten las piernas que van a pasar los muchachos y las van a estar mirando mami que si las juntes se me vienen las moscas las sandías ahora mi hermana ahora tiene nueve hijos porque todo de apellido diferente porque dice yo no soy tonta a mí el que me jode una vez no me jode dos mamá viva bueno sé que ustedes sabían que yo no estoy más solito que tengo un elenco mi elenco se llama Gustavo Salas buenas noches ¿cómo anda Cacho? bien más lindo todos amigos míos todos amigos suyos sí qué bien manera de tener amigos sí señores el anteojo también está enojado conmigo pero eso es un amigo acá el señor ¿no? ¿y por qué está enojado con usted? porque me invitó a comer a la casa de él y yo y yo fui pero por eso se ha enojado con usted Cacho no no él se enojó porque me dice Cacho esta es tu casa y yo vendí la parte mía yo 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 miro no puedo cantar nada como ¿cómo se está el canto fiero yo? porque no es para mandarme la parte fierazo canto y a los cumpleaños hoy y para que yo no cante ¿sabe qué? dicen viva los novios y me gusta cantar pero igual la lechuza en la casa me hace cantar para correr la visita ¿quién? la lechuza ¿quién es la lechuza? mi futura ex esposa ¿cómo su futura ex esposa? si Dios quiere y dígame ¿por qué le dice lechuza? yo le digo lechuza porque en la noche veo por ahí no sé bueno en medio mi mojasón y por ahí en la noche empieza a arrimar yo sí arrimó unas manos yo y ella empieza como cambian las mujeres ¿no? ah no sí yo cuando recién se casa dicen negro no pares no pares no pares ya después de un tiempo dicen no empecé no empecé ¿cómo cambia todo lindo? de novio todo lindo todo hermoso y bueno ahí está la cosa porque la época de estar de novios es una época muy dulce es una época llena de colores y cosas a mí me encanta estar de novio ¿y a usted? a mí también pero mi señora se enoja ella nomás quiere estar de novio y veo el noviazgo por ejemplo cuando bueno cuando está el hombre cuando está de novio lo que pasa es que no está enamorado está hechizado claro porque ella es una hechicera muy bien linda definición ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? no tres años casado ¿usted señor sabe cuál es la diferencia entre un novio y un marido veinticinco kilos en luna empiezo el gimnasio mentira no empieza usted sabe que para mí siempre me hice esa pregunta ¿por qué de solteros somos flacos y de casados engordamos? es todo un misterio para mí para usted es un misterio para mí no porque yo sé todo allá en el campo yo no fui a la escuela pero vivía enfrente veía todo y dígame cuál es la respuesta a ese el hombre cuando es soltero ¿sabe por qué es flaco? porque llega a la noche a la casa tarde y va para la heladera abre la puerta y dice siempre lo mismo y se va y se acuesta ¿y el casado? el casado llega tarde en la noche se va para la pieza levanta la sábana y dice siempre lo mismo y se va para la heladera y le entra cada día oh no es justo y veo cuando están de novio ¿qué es la cosa? los novios veo que son como las palomitas como las torcasas en los cables veo cuando se pelean jugando se pelean ajá bueno entonces se pelean por un por un lunar que tiene ella y él le dice ¿quién es el lunar? mío no mío mío no mío no mío ay ella lo hace sufrir y después se lo regala y dice bueno y él se pone más contento y dice oh mío el lunar yo te no lunar y a los 5 años casada le dice sacá esa verruga peluga pa allá sacá 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 y un chatón igual que igual que cuando vio cuando van los novios por la calle los novios van sueltos van separados no 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 ¿cómo van? van de la mano vio que van de la mano exactamente y ella trompieza ahora que están trompieza trompieza ella trompieza trompieza porque se mandó un trompezón entonces trompieza y vea como está la vereda acá enfrente ahora y se caen las novias no se caen porque los novios se juegan la vida como Rambo y la taja así y la brasa y la prita así mamita casi te caí papito el papito salvo ahí está baldosa tonta la mate vio vio cuando llevan 15 años casado va caminando el hombre y ella viene más atrás y por ahí se manda un tropezón el señor y ahí le dice ahí está la estúpida abriendo la boca que te va a romperla de antes chúbeme no explique de ese modo ya que me manda casarme con esta tonta como no le hice caso a mi mamá abrí los ojos no la boca abrí ya está ajá y la señora dice bueno papi se tropeció pero ya si ya entendieron ya entendieron porque va cambiando la cosa en la pareja cambian los tratos con el pasar del tiempo es obvio se cambia bastante porque cuando vio recién casado y en la mañana dice como amanecite en los 15 años igual le dice pero en otro tono como amanecite yo digo por ejemplo yo digo por ejemplo mi mamá con mi papá hace 60 años que estaban casados y entonces doña coca ajá mi mamá mi mamá le decimos coca ¿saben por qué? porque se llama coca ¿cierto? se llama coca y bueno yo pensaba que se peleaban pero ahora digo es una forma de conversar porque tantos años juntos ya se han conversado todos mi mamá la coca con mi papá mi papá se llama Isidro pero allá en el pueblo le dicen Charlie García porque se arruinó la vida con la coca y se dicen ¿qué vas a hacer? se contesta hermano pero el colmo sabe en qué jugué el otro día porque estaban no sé por qué ¿no? y se enojó mi papá y le dice a mi mamá el día que te morá te voy a tocar y te voy a decir ahí estaba fría como siempre dice mi mamá y el día que te morá vos te voy a tocar y te voy a decir por fin duro y eso yo tanto viví juntos parece yo me ando bien con la lechosa porque como yo no soy muy salidor soy más bien poco volvedor y dígame hablando ya de que estamos hablando de su señora ¿usted es celoso? no no o sí quisiera pero sí le voy a poner un ejemplo ¿sí? por ejemplo usted llega a su casa ahora que anda de gira y todo eso llega a su casa y encuentra a su señora con otro hombre no porque ella me lo ha jurado que no aparte ya sabe yo soy loco y todo pero la lleva allá con un tipo la reto adelante al tipo acá hay sangre de indio porque los abuelos míos eran indígenas ¿ah sí? sí viven en la indigencia además mire yo digo por ahí se puede hacer como un accidente que a alguien le pase que la esposa lo cozo lo cozo no 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 pero yo voy a lo concreto si un tipo sabe tiene que ser muy tonto porque ¿cierto? yo voy a lo concreto Cacho usted entra a su casa se dirige a la pieza a la habitación y está ella con un tipo ¿qué hace en ese momento Cacho Garay? lo agarro patada al tipo y yo dice ¿el tipo sabe karate? ¿qué va a saber karate? se petiza lo ven y me sabe es vender diario si es así bueno pero dígame una cosa ¿se atreve o no se atreve a cantar una canción? conmigo sí yo me animo pero hay que ver si la gente se anima a escuchar bueno pero me imagino usted me los ha presentado como amigos suyos así que me imagino que debe haber alguna cosa positiva así en escuchar pero yo dije que son amigos no dije que son sordos ¿me permite? ¿tienen ganas de escucharlo acá Cacho cantar? sí gracias madrina dígame 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 a ver qué canciones se sabe ustedes yo no sé canciones de vieja cuando yo era joven no sé mucho bueno dígame me gustaba ¿sabe quién me gustaba mucho? a ver leodán leodán ¿cómo cantaba leodán? ¿cómo cantaba leodán? como el no 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 cantaba bien en mi casa compraron casi todos los discos de leodán ¿ya sabe cuál me sé? bueno a quien no se la sabe la más famosa de leodán la de jamón podrido porque veo que hay canciones que pegan más perdóneme ¿cuál? ¿cuál? la de jamón podrido no se la va a saber la más conocida discúlpeme pero no la sé esa que decía jamón podrido olvidar la noche que que yo que ¿sabe quién también de esa época se acuerda? y palito palito yo siempre fui viñatero con mi papá y después fui camionero muchos años y una vez el chofer nomás ¿no? pues pasé camionero no hay que tener camión el camión pasa a ser la casa de un igual estaba en Tucumán y prende la radio y estaba cantando el hombre una que dio una cerveza que él no le decía bien esa que decía a la cabeza a la cabeza a la cabeza a la cabeza en Ingenio en Ingenio en Ingenio ahí me hice ingeniero yo y y le digo ¿quién es ese? ese es el gobernador se imagina la huevada que cantarían los concejales no voy a insistir por este lado el tango ahí está el tango ¿le gusta el tango? sí yo me sé uno me sé uno solo ¿sabe por qué? porque mi papá tenía una vitrola y después juntó uno pesita y entregó la vitrola y uno pesita y compró un combinado combinado un winco tenía un pedazo así acá para poner disco otro pedazo allá para el radio y para allá después tenía para criar pollo con el largo así grande entonces como tuvo que comprar el combinado no tenía para comprar disco y tenía un solo disco un tango y de tanto escucharlo me lo aprendí yo mire usted a ver tarareme algo de disco ese me lo sé todo y bueno métale pues a ver decía así en Buenos Aires cari 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 era más largo oh yo ¿sabe qué? duraba más que el acumulador que la batería del coso ¿sabe qué? ¿sabe qué voy a hacer? lo voy a convidar con una letra que tengo yo acá así y lo invito a cantar una canción ¿sí? mire yo no traje los lentes todo un poema en realidad no es ningún poema pero lo que quiero decir es que por las características de la letra es es una canción que tiene muchísimos años es una canción que habla de una mujer que está reenojada no 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 está enojada esa señora está enojada no no está enojada lea bien y se va a dar cuenta que no hombre Gustavo mandaba plata me han cortado la luz no 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 la de al lado la de al lado la de al lado la de al lado creo que está enojada ¿quién puso el telón? usted lo puso ahí no yo no he puesto eso ahí ¿siste que lo puso ahí? y ese es el autor abajo Correa Argentina no hombre ¿no se da cuenta que es una carta eso? ¿y quién le ha mandado esa carta? sospecho que mi señora cacho ¿le han cortado la luz? bueno ya está ya está que hay que seguir hablando y ya ve y si a cualquiera le puede pasar no hay plata no se paga no se paga se corta usted es casado casado junto no no yo soy casado como Dios manda ¿cómo manda Dios? Dios no manda a nadie a casarse si fuera lindo casarse Dios tendría una esposa y no tiene no es tonto él lo que le quiero decir es que yo me casé por civil y por iglesia ah por civil y por la iglesia exactamente cacho ¿y usted? yo me casé por por infeliz casi y no es carmiento porque tres veces bueno yo enviudé tres veces enviudó tres veces ajá sí discúlpeme no que me meta tres señoras se me murieron tres esposas se me murieron y pues usted perdóneme así suerte no más ¿cómo suerte? ¿usted la extraña a su señor? sí yo también y pasa que yo no se vale perdón perdón a ver perdón a la mía yo a la mía yo a la mía ¿ustedes trañen las sueñas? y a ella trañen las sueñas porque yo cada uno traña las sueñas y dígame ¿y usted? ¿usted se acostó con su señora antes de casarse? por supuesto que no cacho ¿y usted? yo sí pero no sabía que se iba a casa con ella usted vive en la punta de Mendoza ¿cierto? no yo vivo en la ciudad de Mendoza ¿pero para el lado de la punta? no, no, no en pleno centro del kilómetro cero a unas cuadras ¿por qué su señora ahí dice? si no andate a la punta ya te vas a seguir hombre con eso es la letra de al lado ya está ya está ya está acabe con eso ¿me sigue? ¿se va? si me sigue es un modo de invitarlo a cantar cacho y si se ríen y si se ríen no se van no se van a reír pero pongámosle y si se ríen no se van a reír no sé mire le voy a facilitar más la cosa empiezo cantando yo y después engancho usted ¿me avisa usted o...? le aviso yo y bueno como dijo José Feliciano veamos venga mira rasgado patita chueca María va pisando apenas la arena ardiente María va calcina el monte un sol de fuego María va temor bombero palma y estero María va quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano María va por el tabacar tu paso María va y se bebe el sol que duele a duende María va larga el verano de sol y chichaza a flores del monte María olía tu pueblo un tren perechoso que sueña y desuella a calle llegada María olía tu pueblo a pura inocencia de niño pueblero a calle llegada a flores del monte María olía tu pueblo por el tabacar por el tabacar por el tabacar María 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 Gracias. Su camioneta, 4x4. No, una pieza de 4x4. Y ahí estamos todos dentro de la pieza. Y yo tengo ocho hijos, los quiero como si fueran míos. Y estaban llorando. Y dice, mami, el papi no lo deja ver el piñón fijo. Uy, qué malo. Usted también. No, 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 no. No, sí, porque, ¿sabes qué? Y yo le cuento. Miren, está el teléfono, el color. Sí. Y estaba el piñoncito y decía, chuchuá, 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 compañía, pata para allá. Piñoncito así, y viene el cabrito caminando. Y se le vienen los indios y le empiezan a tirar flechas prendidas a juego. Cuando la flecha va llegando el piñón fijo. Viene un zapato así en el aire. Confú, de una patada. Entonces vio la flecha así. Cayó Kung Fu al pelo, que lo acababa de salvar el piñón fijo. Se le vinieron los alemanes. Hundenbruncklen. Con los toques que se le tiraba a Kung Fu. Y aparece el otro, el héroe del caballo, el que tiene la careta negra. Superman. Y le hace, vean que tiene un cuchillo filudo, puntudo con el cuchillo. Así. Y en el medio de la mesa, digo, con la espada esa y cortó una mulleja al medio en la mesa y la mirta le gran. La mirta le gran dijo, carajo. Y se enojó. Entonces, de atrás viene Tinelli y dice, chau, 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 chau. Cuando Tinelli se va, el bullito Ortega que entra al área. Se convirtió a dos. Se va a convirtiéndolo. Al arquero, Rambo se le tira la canilla como para quebrarlo. Y le digo, gorda, mirá que despiole que es de esta película. Y dice, te hacen de arriba el control, infeliz. Y bueno, yo tengo que ir aprendiendo de a poco porque siempre estuve entre la viña y no se puede llegar para la ciudad. Y aprendé lo que saben de siempre. Cuando por ahí meto la pata. Empezaba a salir de noche, salía un par de veces y no salgo más. ¿Por qué? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una mujer y un travesti? ¿Sabe cuál es la diferencia? Ocho porrones. Digo, no, no tomo más cerveza. Díganme, cacho. Le voy a hacer una pregunta porque como yo llegué medio tarde. Siempre llega tarde. Ustedes son 19 hermanos. Sí. Me imagino lo que le debe haber costado a sus papis criarlos, educarlos. No, tú sabes que mi papá criaba chanchos, gallinos, todo. Entonces comíamos bien. Teníamos. Ajá. Y no había abundancia. Vio, teníamos una vaca que... Vio que la vaca da leche. La vaca que tenía mi papá daba lástima. Hice un compadre a mi papá porque mi papá tenía una chancha grande con una pata de palo. Y dice, ¿qué le pasó a esa chancha que tiene pata de palo en algún accidente? Y dice, papi, porque como no tenemos heladera, la vamos comiendo a poco. Para lo que estaba fiero, para comprar la ropa. Pero yo, porque como siempre, en todos lados hay gente buena. Siempre está el Jotar, el Club de León, la Cruz Roja, Caritas, siempre, tanta gente buena. Y ahí se juntan para ayudar. Y a mi mamá le daban ropa usada. Y esa usábamos nosotros. Entonces la que le andaba a este, cuando este pegaba el estirón, ¿a quién le tocaba la ropa? Al que le sigue. Al que viene atrás. Así le va tocando la ropa del más grande al más chico. El más jodido era yo, porque yo estoy justo después de mi hermana. Y como estábamos acostumbrando a pata nosotros, entonces por ahí en una bolsa venía una media. Y no la pusimos, estábamos curtidos. Y usamos la media, pasé una pelota de trapo, porque mi papá no lo podía comprar en la pelota. Lleva una pelota de trapo, y yo armó el partido, y estaba yo en el arco. Yo era el más chiquito, me habían puesto el arco. Y estaba yo en el arco con una solerita. Y la quedó chica mi hermana. Se ríen de todo. Bueno, pero... Venga, siga contándonos, porque es interesante, es una etapa de su vida eso. Bueno, y perdimos uno a cero, culpa mía, porque me querían pegar los otros chicos, porque... Por compadrón, yo. A ver... Y estaba en el arco, y venía un pelotazo, un chumbín, vio. Y yo le quise sacar el codito, y justo se me cayó el bretel de la solera, y no pude... Me querían pegar. Bueno, y se cayó la pelota al agua, a la sequía. Y la pelota de trapo, y yo... Y con agua pesada. Claro, se ponen... Y se cayó, se llenaba de barro, y venía, tiraba en el centro con la mano, y ceseaban los otros, y le hacía la pelota. Y me arrebataba. Y me agarraron un chumbín, y me pegó en el dedito, porque era chiquito, y me pegó en la punta. Y quedó muertito. Y mi mamá me llevó al hospital, y le dieron una pomada del doctor, y me empezó a poner... Y el dedito se empezó a sanar, a ponerse duro. Mire usted. Me dice, mi abuelo, así que mi hijito, el dedito muerto ese está duro. ¿Sí? ¿Y con qué, mijo? Una pomada que le dio el doctor a la mamá. Miren, mi hijito, si usted me consigue un poquito esa pomada... Yo le voy a regalar 10 pesos. Y le saqué un poquito de la pomada a la mami, y se la dio al abuelo. Y al otro día viene el abuelo, y me dice, toma, mi hijito. Abuelo, vamos, mi hijito, y 10 pesos cada vez hay 30. El otro 20 se lo manda la abuela. Yo no sé qué... Yo no sé qué problema tendría la abuela, porque te sabes que una vez... Vine ahí. Había andado para el centro de la abuela, y era chiquita, y me llevaba la abuela. Y había un hombre en la vereda tirado en un pedazo de trapo. Un pedazo de fresada. Flaco, flaco, no se sabía si era un hombre flaco o una calavera gorda, porque todo flaco. Un calzoncillo también le quedaba grande. Y un trapo enroscado en la cabeza. Un hindú. Ajá. Esos que son de hindúcia. No. Y si yo cuando miraba para la escuela veía todas esas clases aritméticas, me las había todo. No, hombre. Bueno, sígame contando. Había un hindú y... Y tenía una tinaja en el suelo, ¿no? Y tocaba una flauta el flaco este. Y había una viola que estaba doblada, doblada, doblada. Y empezaba... Oh, quedaba dura en el aire. Cobra. Eh, cobra. No, gratis. El que quería miraba y que no se iba. Digo que la víbora es una víbora cobra. Ah, uno que tiene una cabeza así. Exactamente. Usted sabe que yo cuando era chiquito, una vez creí que era dulce de víbora y me comí una caja de espumado para los zapatos. Más fiero. Me brillaba los dientes. Bueno, entonces la abuela dice, dígame mijo, ¿por qué ese bicho estaba doblado y ahora está duro? Dice, pues la música y la flauta. Ah, ¿y cuánto vale la flauta? No, abuela, no la vende. Pero, ¿y qué es la fábrica? Yo, y hágase otra. No, abuela. Sí, no, papá, lo cansó y le vendió la flauta. Y sí, fue la abuela para el casa. Y la noche después de cenar, dice, viejo, anda acostate y ya voy yo. Y se fue para el baño la abuela y salió. Y el abuelo estaba acostado, tapado como los difuntitos, así con la sábana, todo tapado la abuela, ¿no? Y la abuela en la puerta del baño empezó, y la sábana empezó, cuando estaba así, la sábana, la abuela tiró la flauta y se zampó a la cama, ¿no? Y sacó la sábana y descubrió dos cosas, que la abuela estaba durmiendo boca abajo y que tenía lombriz solitario. Gracias. ¿Qué maneras, joder, no? He notado una cosa, Cacho. ¿Ah? No lo he escuchado toser últimamente, sin embargo hay gente que está tosiendo ahí como... Se ha dado cuenta, ¿no? Y todavía ando con un poco de tos, pero yo... Pero se fue a hacer ver, me imagino. Sí, fui a la curandera. ¿Cómo? ¿No fue al doctor, fue a la curandera? A la curandera fue. Ajá. Y dije, ¿cómo? ¿Y qué le dijiste? Me dice, mire mi hijito, ¿sabe? Vio que la curandera dice, mi hijito. Y dice, mire mi hijito, ¿sabe qué vamos a hacer con esa tos? Se me va a comer una porción de lechón bien caliente con un vaso de leche fría. Y entonces, me comé el lechón caliente y me tomé la leche fría. ¿Y Santo Romero se le pasó la tos? ¿Se le fue la tos? No, no, la tos no se me ha ido, pero ahora no me animo a toser. Miren, me agachó, me dio... Estamos en confianza, hombre. Colitis, le dio colitis. Ajá, eso. No es para menos tampoco. Mi, mi, brrr. ¿Cómo se aprende cosas con el colitis, no? ¿Cómo, cómo se aprende? ¿Qué se aprende con el colitis? Que es más ligero, la luz o el pensamiento. Supongo que el pensamiento. No, el colitis, porque la otra noche no me dio tiempo ni a aprender la luz ni a pensar. Y... 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 Soy que... Coñecolitis también aprendí que... ¿Sabe dónde se produce la conversación más corta del mundo? ¿Dónde? La charla más corta del mundo en la puerta del baño. Dios, que usted pecha la puerta y dice... ¿Eh? ¡Ah! Entonces... Mire, ¿sabe cómo andaba, no? ¡Pu! Vio que la gente, porque dice, si voy al doctor no me alcanza para los remedios. Pero si no lo voy al doctor, ¿qué remedio tomo? Entonces, por ahí voy para la farmacia y... Mire, le dice al farmacéutico a la gente, anda con un talarcito acá, pruebe con esto. Entonces, después me... Entonces, voy al farmacéutico y le digo... Este problema, entonces me dio una pastilla para el colitis y chalámonos y me fui. Dos, tres días más andaba peor. Miro así, en vez de para el colitis me había dado una pastilla para los nervios. Uno tranquilizante me había dado. ¿Y ahora? Y ahora me hago encima, pero no me impacta. ¿Tú sabes lo que...? Me enteré de lo que le pasó. ¿No sabes lo que pasó en la farmacia allá en el pueblo mío? Porque... Hay una sala de farmacia, ¿no? Y yo... Tanto le ponen otra, pero... Y ya hay mucha gente. Y yo digo a un muchacho joven, al farmacéutico, y le dice un día... Deme un... Preservador, ¿cómo es? No. Preservativo. Un pres... Preservativo. Un preservativo. Que ahora hay que... Aunque no les gusta hablar del tema a los grandes, a los chicos, les tenemos que hablar y enseñar porque está esa enfermedad fiera, ¿no? Y hay que concientizar a los chicos que tienen que hablar. Muy bien. Muy bien. En todos lados hay campañas, ¿ya? ¿Vio los preservativos, qué? Sí. Ahí también. ¿Vio dónde termina el preservativo, que tiene unas letras chiquitas, las ha leído? No. Ah, nunca lo ha tenido que deserroscar todo. ¿Vio qué un plan? Llegué un jovencito porque... Ay, se ven cada cosa en la farmacia. El otro día llegó uno y dice... Señor, ¿me da un profilático? Decime forro, pibe. Forro, ¿me da un profilático? ¿Por qué mezclas? Porque yo fui a comprar, tuve que comprar una Viagra porque... ¿Por qué? Porque... Y bueno, porque al revés. Antes tenía conque y no tenía enque. Ahora tengo enque y no tengo conque. Le digo al farmacéutico, me ha dado una Viagra. Y se trajo la receta. No, pero traje el enfermo. Parece que al hombre le ha dado lástima y me vendí una Viagra. Y llego a la casa y le digo a la lechosa tomada gorda. Y la lechosa está chicata. Creía que era un caldo en Norseza. Y he echado la Viagra en el puchero. No se podían comer los choclos y duros que estaban. Así que otra vez para la farmacia. Llegó un hombre, estaba enojado. Le dice al farmacéutico, ustedes son unos estafadores. Que juegan con la buena fe de la gente. Estos profiláticos de colores que venden no sirven para nada. Se destiñen todos. Y había un abuelito, un viejito y dice, Tienes razón, no sirven para nada. A mí se me doblan al medio. Yo le voy a contar, ¿sabes qué? Le voy a contar lo que le pasó a Gastón. A Gastón Prado. A Gastón Prado. Allá, sí, a ti. ¿Cuál es la farmacia? Y le dije, señor, déjame un profilático. Todo. Y le dije, porque esta noche tengo ahí por primera vez en la casa de mi novia. Nosotros ya estábamos saliendo hace un tiempo. Por primera vez voy a ir a la casa y, bueno, vamos a festejar después. Mejor déjame dos, déjame dos, déjame dos, déjame dos, porque mi novia tiene una hermana y hace rato que me anda rozando la piel. Mejor déjame dos, déjame dos, déjame dos, pero novia. Esta noche con mi novia y con la hermana, tal, tal, tal. Le trae el otro y dice, mejor déjame tres. Deme tres porque yo la primera vez que voy a la casa, pero ya fuimos un picnic y lo trabé. Y fui la madre y la vieja, más ojo alegre. Y me hace unas tocaditas, hermano, así que esta noche parece que voy a verte acá con mi novia, con la hermana, con la madre. Porque, uy, Dios no sabe cómo soy yo. Y dice, bueno, a la noche, tal, para cenar, llegaba el chico ese, tal, la hermana, la novia, la mamá. Y al ratito llega el papá, se sienta, tal. Y antes de cenar ahí, nomás en el retiro, empezó el gastón. Gracias, señor, por este alimento que vamos a recibir. Bendice a mi mamá, bendice a mi papá. Bendice a mi amigo Cacho, al elenco, también a Pato Chava, a Pablo Citario. Bendice a la familia del turco. También bendice a mi tío que vive en Cruz del Eje, que se ha comprado una moto que no le vaya a pasar. Y también te pido que bendiga a toda la gente de este país. Y que va con 20 minutos, ¿no? Y le dice la novia, dice, nunca me dijiste que eras tan católico. Y dice, vos nunca me dijiste que tu papá es farmacéutico. Bueno, y nosotros ya le tenemos que ir porque... Porque... porque sí. Hace un gran, gran rato, pero hace mucho que... Cuando nosotros aparecimos y los paramos acá frente a ustedes, la única intención que teníamos era robarles una sonrisa. ¿Por qué? Porque tenemos la pretensión que haciéndolos reír, aunque sea por una noche podemos operarlos, pero operarlos del alma. Y los hemos visto y escuchado reír. Y le agradecemos a Dios que nos haya permitido ser cirujanos de sus almas. Gracias. 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 A empezar. ¡D Texto que es un minuto! ¡ dua,ira! Dichosos y benditos los que hemos tenido la suerte enorme de haber sido paridos en esta tierra y bendito a todos los que eligieron alguna vez este país para vivir como dicen que Argentina es un crisol de raza y es un crisol no, porque aquí se funde cualquiera que plata como en la década del 40 del siglo pasado desembarcaron aquí miles y miles de inmigrantes que venían huyendo de una guerra tan cruel y despiadada como son todas las guerras donde se matan miles de hombres que no se conocen entre sí por culpa de tres o cuatro mal nacidos que con tal de echarse unos pesos ajenos al bolsillo son capaces de cualquier daño y así fue que llegaron aquellos a quienes le llamamos cariñosamente Tano, Gringo, Gallego, Gaita ¿Quién no tiene algo de de italiano en nuestro país, no? ¿Quién no tiene algo de España? ¿Quién no tiene algo de 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 Taiwán? 11 mangos 11 mangos 11 manguitos algunos se instalaron frenaron en pleno desierto en la pampa y levantaron pueblos trabajaron, trabajaron nos enseñaron muchas cosas otros llegaron a pueblos y ayudaron y trabajaron para que esos pueblos hoy sean ciudades que son orgullo de los argentinos también aquellos viejos inmigrantes que fueron que fueron los abuelos de muchos de nosotros de los que aprendimos tanto y a los que extrañamos tanto porque ya no están se los llevó el tiempo y hoy muy a pesar nuestro porque ninguno de nosotros con mucho dolor a Europa y a gran parte del mundo les estamos devolviendo a los abuelos en forma de hijos sobrinos nietos los chicos nuestros que costó tanto para que estudiaran porque a veces no querían estudiar o a veces porque no nos alcanzaba la plata pero tenés que estudiar porque un título te va a permitir tener mejores oportunidades en el futuro qué oportunidad hoy los chicos están aterrorizados este año me recibo seré un desocupado más o tendré que irme tan lejos como como dice León Gieco a vivir una cultura diferente y allá van dejando las calles que nos vieron dar los primeros pasos que nos vieron jugar a las pelotas en la vereda dejar la casa la familia dejar el papi y la mami y esa silla vacía y a la vez tan llena de ausencia el domingo el peor porque entre semana corremos con horarios diferentes pero el domingo estamos todos a la hora del almuerzo y esa silla vacía duele más que nunca y la mami con el plato así otra vez habrás comido tendrás frío nos volveremos a ver qué increíble tener que dejar todo por lo que uno ha vivido y lo que han vivido para uno por tener que irse a buscar algo que aquí debería sobrar irse a buscar simplemente un empleo por la dignidad que da el trabajo pero nosotros los que nos quedamos vamos a vencer en esta batalla sin fusiles con la música el humor el amor y vamos a vencer y lograr que los chicos vuelvan y se sienten alrededor de la mesa familiar y nunca más se tengan que ir y de ahí de ahí mostrarle al mundo con orgullo que Argentina está de pie que en Argentina se puede siempre se puede y no más y mortales el grito sagrado libertad 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 mientras escribo no sé qué me dice que aunque parece que ya no hay razón aún podemos con lo que sucede porque no pueden con nuestra canción en la subasta se llevaron todo enajenando nuestro corazón se repartieron hasta lo imposible pero no pueden con nuestra canción nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como moncillo nos han robado los sueños nos robaron el futuro de los chicos nos robaron los ahorros de los viejos pero nunca podrán robarnos las estrofas de nuestro himno ni este color del corazón nos han robado nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo no se entrega no se entrega los sueños Gracias.